Los líderes del G20 prometieron el domingo no escatimar esfuerzos para asegurar un acceso equitativo a las vacunas contra el nuevo coronavirus. Eso fue plasmado en la declaración final de la cumbre de dos días, celebrada este año por videoconferencia bajo la presidencia de Arabia Saudita. Todos y cada uno de los líderes apoyaron las iniciativas del G20 para garantizar que proporcionemos suficientes recursos para que la vacuna y los tratamientos estén disponibles para todos. Sin embargo, el grupo no menciona la cifra de 28 mil millones de dólares, incluyendo 4.200 millones de emergencia, que exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada porque todavía no se ha hecho nada al respecto. Ahora hablaremos con la Alianza para la Vacunación sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque me preocupa un poco que no se haya hecho nada al respecto todavía. Cuando el dinero esté allí veremos, pero Alemania no puede sostener sola a la Alianza Internacional. El Centro para el Desarrollo Global calculó que los países ricos ya han reservado 1.100 millones de dosis de la futura vacuna de Pfizer y BioNTech, una de las más avanzadas, sobre un total de 1.300 millones de dosis anunciadas para ser producidas el próximo año. Estados Unidos anunció el domingo que espera empezar su campaña de vacunación en diciembre. El G20 también trató la compleja cuestión de la deuda de los países pobres, que se está disparando como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pedido para que esta cuestión no se convierta en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país está negociando con el FMI, pidió el sábado el apoyo del G20 y de los organismos internacionales tras el enorme esfuerzo fiscal de su país. La cooperación y la solidaridad son los dos elementos claves para luchar contra la pandemia.